¿Qué es la Secretaría de Diputados? Que se inicia con la redacción de una ley que ingresa por la mesa de entrada de la Cámara, pasa a la dirección comisiones y a las distintas comisiones, se produce el dictamen, el dictamen vuelve, se imprime, se lo trata en el recinto y en el recinto se lo sanciona. Todo ese procedimiento está en el área parlamentaria y el secretario, que es el experto, asiste al presidente. Aparte lee toda documentación que deba ser leído por parte de la mesa conductora de la sesión y es el responsable de plasmar en los papeles las modificaciones que puedan haber sufrido los proyectos que considere el cuerpo. Y el presidente tiene el aval que si está firmado por el secretario parlamentario es porque se han cumplido absolutamente todos los procedimientos reglamentarios.